Bueno, el día de hoy he citado aquí a una importantísima reunión al señor rector de la Universidad del Valle, quien felicito pues por su nombramiento, el primer hombre afrodescendiente que llega a dirigir el camino a esta universidad y por supuesto a nuestra ministra de Educación para discutir sobre temas importantes como es la educación en tu territorio, la educación para la región, del Pacífico, pero sobre todo a discutir sobre la importancia de avanzar de manera concreta en lo que hemos dicho, universidad en tu territorio. Hemos destinado como gobierno nacional 52 mil millones de pesos para la sede universitaria de la Universidad del Valle, que estará ubicada en el municipio de Suárez, Cauca. Hemos discutido esta mañana sobre la pertinencia de los programas a la luz de la población, de la diversidad étnica y cultural de la región, pero también de los sueños y aspiraciones que tiene la juventud en ese territorio, en esa región. Asimismo, hemos puesto sobre la mesa el diálogo y la necesidad de poder avanzar en una ruta clara para la sede universitaria del Distrito Agua Blanca en el Oriente de Cali. Sabemos que es una necesidad sentida de esta comunidad, de este pueblo, y entonces le hemos pedido a la Universidad del Valle, en la medida de sus posibilidades, que se mire esa posibilidad para que el Oriente de Cali pueda tener una sede universitaria también en ese territorio, porque se lo merecen, porque es necesario. Cada fin de semana en esa región y en ese territorio estamos enterrando a jóvenes. Tener una sede universitaria en el Oriente de Cali con pertinencia en el territorio es una gran oportunidad para la juventud, pero sé que es una gran oportunidad para las madres que con preocupación ven frustrado el futuro de sus hijos e hijas. Solo quiero agradecerle a la señora ministra por el trabajo que viene haciendo y por supuesto al señor rector de la Universidad del Valle por acompañar al gobierno nacional en esta gran tarea, la tarea de cerrar la brecha de inequidad y desigualdad a partir del conocimiento como bien, nos ha ordenado nuestro presidente Gustavo Petro. Muchas gracias a la señora vicepresidenta, a la señora ministra de Educación por convocar esa reunión tan importante. Como rector de la Universidad del Valle he podido reiterar el compromiso institucional que tenemos con el sistema de regionalización que a propósito del próximo año cumple 40 años de los 80 años que cumplirá nuestra universidad. Para la Universidad del Valle es muy importante aportar, ayudar a formar ese compromiso social tan significativo que es parte, digamos, de la formación de nuestros estudiantes en la región. Hoy hemos conversado, como lo señala la señora vicepresidenta, sobre los elementos centrales, programas que podemos llevar a la región, en este caso particular a Suárez, elementos que hay que tener en cuenta de infraestructura, de convocar a la gente de la región para que participe en este proyecto, que sea, digamos, un proyecto colectivo en el que la educación superior de calidad llega a un territorio tan importante como Suárez y sus alrededores. El compromiso de la Universidad del Valle siempre es con la región y con la nación. Nosotros hemos venido ampliando nuestra cobertura en los últimos años, aportando, digamos, en ese compromiso que tiene el gobierno nacional para que más estudiantes de nuestro país puedan llegar a la educación superior e ir cerrando esa brecha, como se ha señalado, en nuestros territorios. Cuenten con nosotros siempre. Nuestra universidad está altamente comprometida, no solamente en la formación, en lo superior, como señala nuestra misión, sino en el desarrollo de los diferentes territorios de la nación. Señora vicepresidenta de la República, señor rector, muchas gracias por su liderazgo y compromiso para que la estrategia Universidad en tu Territorio avance. Para todas las comunidades de Suárez y Cali, esta es una gran noticia. La universidad pública llegando y ofertando programas que permitan que sus proyectos de vida se consoliden. Universidad en tu Territorio está acompañada de estrategias como Puedo Estudiar, que es la nueva versión de la política de gratuidad que facilita el acceso y elimina barreras, los sistemas integrados de tránsito a la media a educación superior y los programas de tránsito inmediato a educación superior. De esta manera, el Gobierno Nacional cumple su palabra de garantizar una educación de calidad y pertinencia en sus territorios. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.